Mis amigas, mis amigos, yo tenía otro canal que se llamaba Asombroso, pero YouTube por sus nuevas políticas me lo cerró. Los videos más vistos los estamos subiendo en este canal de Universalmente. Espero les guste. Diariamente les ofrecemos dos videos nuevos, más dos de los anteriores. Hola, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Asombroso. ¿Qué pasa en tu cerebro cuando te gusta mucho una canción? ¿Te ha pasado que no puedes sacar una canción de tu cabeza y prácticamente te has vuelto adicto a escucharla una y otra vez? Los expertos han analizado por qué ocurre y los efectos que causa en tu interior. Ann Bluth y Robert Satorre, neurocientíficos de la Universidad de Montreal McGill, revelaron que la música activa el sistema nervioso del placer y la emoción, tal como lo harían actividades como el sexo o consumir drogas. ¿Has sentido escalofríos cuando escuchas música? Estos son provocados por una descarga de dopamina en el cuerpo. La música es capaz de estimular casi todas las regiones del cerebro al mismo tiempo, incluyendo aquellas que involucran a las emociones, la memoria, el movimiento y el lenguaje. La letra de una canción puede activar las regiones centrales del lenguaje de la mente, mientras que la melodía conecta áreas del cerebro con momentos especiales, tocando fibras sensibles. Físicamente, las respuestas que causa en nuestro organismo una canción que escuchamos con intensidad es incremento del ritmo cardíaco, se dilatan las pupilas, se eleva la temperatura corporal, los vellos se erizan, se experimenta placer e incluso los latidos de tu corazón se sincronizan con el ritmo. La música es muy beneficiosa. Ciertos estilos pueden ayudarte a relajarte, concentrarte y estudiar, mientras que otros te darán energía cuando hagas ejercicio y pueden promover un aumento en tu desempeño físico. E incluso hay melodías que está demostrado que pueden potenciar tu rendimiento para alcanzar metas, ya que dan un sentimiento de enfoque y voluntad. Pero además, los estudios demuestran que cantar o tocar instrumentos musicales puede ayudar en problemas emocionales como la depresión. Independientemente del género que te guste, de la canción o el cantante, la música puede afectar nuestra percepción sobre lo que nos rodea. Es por eso que se han inventado numerosas terapias psicológicas cuya base es la música, ya que está comprobado que puede modificar el humor de las personas. Una canción que permanece en tu mente, aun cuando no la estés escuchando, es denominada como gusano musical. Si lo piensas, el efecto que produce una canción pegajosa es justamente como de un gusano que se metiera en nuestra cabeza. La expresión fue usada por el neurólogo Oliver Sacks en su libro Musicofilia. Los expertos han llegado a la conclusión de que este fenómeno suele suceder más a menudo con melodías sencillas y con acordes fáciles de recordar. Un estudio realizado por el musicólogo Alison Pauli y el psicólogo Daniel Mullenstein sobre las canciones más infecciosas en este contexto, posicionó a We Are The Champions de Queen como la número uno. Y lo cierto es que la mayoría de las personas que han escuchado la canción se saben el estribillo. La música es una de las mejores cosas de la vida, promueve la conexión interior con emociones del pasado y los científicos afirman que además nos hace formar parte de la interacción social. ¿Qué piensas de la música? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Al hacerlo, me ayudas muchísimo. Si deseas conocer más de la sexualidad humana, te invito para que visites el canal que se llama Simplemente Sexo. Aprenderás desde un punto de vista femenino. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. El lenguaje corporal, lo que revela en una relación. Renzo Tafur, María Mendoza, Guillermo da Costa, Rafael Espinosa, Vidari de Oz, René Santo, Arturo Sánchez, Esquetello, Creatividad, Diversión y Música, Clara Jara, José Pedro Canario. Conoce nuestro canal para gente inteligente, Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez y esto fue Asombroso.